Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, claro que es... Amigos ya teníamos bastante tiempo sin hablar aquí en el canal Ahorita encargué las luces para mi carro Ahorita me llegaron, ahorita voy a recogerlas Y ahorita hago un unboxing de todo Entonces ahorita las abro, ahorita las chequeo Y vamos a ver que pase Amigos pues ya fui a recoger las cosas Ahí está Lo pedí en Amazon Ahorita abro el carro Y luego les enseñó como lo instalo Y así jala Ahí voy para allá Bueno amigos pues viene en una cajita Nada más que eso la caja Viene esta cajita Este Espérame Listo Este, aquí están las luces Estas son las luces Y lo viene como con estas barritas Que son así como de cinta Se pegan Y lo viene con su instructivo Viene con su cable para conectarlo Viene para limpiar Viene con su control Pero no ocupo el control Porque lo tengo activado con el bluetooth Y voy a instalárselas Y a ver como se mira Bueno amigos Este ya conectamos las luces Compre este aparato Es como de bluetooth Que hace que jale el carro Que hace que jale estéreo Perdón Con bluetooth Ahora ya tengo esta que se la voy a pegar Aquí Y luego tengo esa Se la voy a pegar de ese lado Tengo estas dos Que van atrás Y déjenme se las instalo bien Nada más quería enseñárselos Y luego ya pongo Ya lo grabo Y esta jala con música Así que Va a estar chilo Amigos pero ya no les puedo grabar mucho Porque ayer me ocupé En serio Y luego Ahorita voy para mi tierra Delicias Voy para Delicias Ahorita les grabo Cuando vayamos en camino En que lugar nos paramos Y la reacción de mis padres Que aún no saben que voy para allá Amigos ya estamos en México Ahorita estamos aquí en Sueco Y luego Ya mero llegamos a Delicias Ahorita grabo un poquito más Ahorita grabo en el camino Este Agarramos unos Unos burritos De ahí donde los agarramos En el último video Sale donde agarramos burritos Ahí los volvemos a agarrar ahorita Y luego Este Ya venimos Pasamos por un tío Y ya venimos ya en camino Ahorita les cuento un poco más Cuando llegue Hola amigos Este Ya estamos aquí en Delicias Con mi casa Vamos a dar la reacción de mi mamá Estaba más alto wey No manches No manches No manches Venimos a entrenar al chino 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 Yo pensé que Un asunto que hayas de venir Kevin Ya sabía yo Lo hei V Bosает Ahora plan con 99 No amigo Como estas A ¡Ya me voy! ¡Muchito! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Muchito! 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 ¡Con mi baby! ¡Con el baby! Aquí te vas a ver ¿A poco si te ves? A ver ¿Eres la chica misteriosa? No hables Amigos este ahorita Estaba aquí con la Ahí no sale Con la amiga No se crean Y yo estoy en Delicias Ya mañana me voy para Estados Unidos Y les grabo un poquito más Las luces del carro las vamos a instalar Si Dios quiere mañana que llego allá a Estados Unidos Mañana mismo las instalamos Así que En este vlog pues se va a ver Al final del vlog Creo va a estar lo de la Lo de la instalación de la luz Ok Sigan viendo Compré unas papitas Que tenía 6 meses sin agarrarlas Están súper ricas Es que en Estados Unidos no hay Bueno También me he chequeado bien Ando comiendo aquí por si no conocen Dice que es nice Y que como un puro McDonalds Pero mirenla A donde la traje Ay no Me sigo grabando Amigos ahorita estamos aquí con la familia Y con sus primos y mi carnal ¿Qué sucede? Ahorita no me cambie Se me olvidaron muchas playeras allá en Estados Unidos Pero Y pues nomas me traje los cambios Y se me hace que voy a estar un poquito más de días acá Y de hot Así que Sigan viendo Y las luces del carro Van hasta el final del video Así que Ánimo Amigos pues ya hoy es mi día final aquí en México Mañana Ahorita en la tarde parto de Estados Unidos Estamos con mi mamá Mi hermano Por ahí están mis primos Y mi hermana Y me hicieron un almuerzo aquí Huevito con Huevito Huevito Frijolitos Mira gusto antes de despedirme Y Vamos a almorzar Y ahorita a lo mejor agarro un avión para Estados Unidos O me voy en un En un autobús Ahorita necesito chequear bien Pero mañana estoy en Estados Unidos Soy en mi abuelo Amigos ahorita estamos aquí en el centro de delicias Ando manejando por si Si conozco aquí Este es el centro De delicias Ya casi seis meses sin estar aquí Es un sentimiento súper chido estar aquí otra vez Y ver todo de nuevo Ya les trajo poquito más del centro Ahorita se ve un poco vacío Porque está el coronavirus Aquí también fuerte Y muchas personas pues sí están haciendo caso sobre las advertencias Esta es... ¿Cuál es esta calle? Mira, 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 este tonto Por eso casi los mato Esta es la Quinta Norte Es una de las calles principales aquí del centro Y está muy, muy, muy bonito aquí Esta es una secundaria Las leyes de reforma Estuvo mi hermano Un kinder Aquí es así Y... Está chido estar aquí otra vez de nuevo Pronto voy a volver a estar aquí Y... Nada, pues realmente esta es mi tierra En serio Ah, este es un bus Ah, este es un bus Son diferentes a los de México Digo, a los de Estados Unidos, perdón Te amo Ahorita llegamos para las cruces Nuevo México Llevamos en camino Y... Y pues nada, este... Me da mucha alegría volver a ver a mi familia después de 6 meses Y... Me siento súper contento Pronto voy a estar allá Pero... Y sí, así que los voy a dejar Una toma súper bonita Con una canción muy, muy buena ... Y de... Señor, ya da, aquí va Son manos Hagan La primera parada aquí en Samalayuca Y aquí es Villa Ahumada, perdón Estamos en una hora de Juárez La primera parada Y ahorita le reporto cuando llegué a Estados Unidos Del otro lado de Estados Unidos Ahora estoy pasando por el puente Voy caminando Y ya nada más es de Pues aquí pasé el primer chequeo De documentos Iba a pasar el otro chequeo Y ya, ya estoy del otro lado de la frontera Amigos, pues ya estoy aquí en el otro lado Que ya tengo el propio compadre Brian otra vez Ya, ya cruzamos Estados Unidos Ya, todo bien Les informo cuando llegan acá Hasta este video va a estar subido a YouTube Amigos Lo que le conté ya a mi primo Chao, güey Muchas gracias Ahí lo va a probar mi primo Brian A ver cómo se le hace Me lo pidió y se lo traje desde México Porque yo soy buen primo Y ahí me lo pidió Y ahí me lo pidió mi primo Brian Ya se lo traje A ver cómo le acciona I like it Bueno Y ahorita le voy a dar a mi tía también unos dulces que me encargo Daría unos dulces que me encargo Yo traje más dulces Y puros dulces mexicanos Y puros dulces mexicanos Muy buenos Traje muchas, muchas cosas Que en serio son muy chilosas Muy, muy chilosas Entonces ahorita los ven ustedes Los van a conocer luego Amigos, ya voy a entregar lo que les traje aquí Pa' que chequen Este, les traje mazapanes Unas paletas que no conocían Y... Lucas Y Lucas Y muchas, muchas, muchas dulces mexicanos Eso debe de salir en el video Perdón Y mi prima Ariana No conocía las paletas de esas que le traje Ya está mi primo Ryan también Ahorita va a probar las paletas Y a mi tío Esteban también le traje ¿Qué agarró tío? Mazapán Ah, un mazapán No, grande Es mío Amigos Amigos, vayan a preguntar por la ropa de mi tía Natalí En serio está súper buena y Bien chida De hecho yo traigo una playera de ella Y ella es la que vende aquí Podemos mandar, hacer envíos pa' México Eh... Pregunten por lo que quieran Tenis Bolsas Cachuchas ¿Eh? ¿Dónde se llegan? Cintos Oh sí Cintos, relojes Muchas cosas muy buenas El nuevo producto que nos va a llegar De cachuchas Muchas, muchas cosas Yo de hecho toda la ropa que traigo en mis videos Muchas personas me han preguntado Que les gusta Y realmente pues yo la agarro de aquí con mi tía Algunas cosas Y pues la mayoría de las cosas la agarro aquí con ella Y ahí pregunten Y les voy a poner la información completa Y cuando se pueden hacer como los envíos Y cosas así En otro video van a saber la instalación de las luces ahorita Porque ya se me cortó el tiempo Y el video lo tengo que subir Otro video y Igual ya voy a poner las luces en el carro Para que sigan viendo Gracias por el apoyo Y me siento contento por ya estar aquí En Estados Unidos otra vez Y sigan para más aventuras Gracias Gracias